¡Buenas! ¿Qué tal? Estamos en el Valle de Benasque, que hemos venido a correr la Snow Trail de Trail to Heaven y bueno, íbamos a correr 20 kilómetros, dorsal amarillo y bueno, hay dos distancias No se ve Dos distancias hay, 10 kilómetros y 20 kilómetros Nosotras nos hemos dicho, vamos a hacerlo 20 que nosotras podemos Es que el orillo se nos hacía corto ¡Claro! Y entonces, pues nos ha pasado una cosa muy graciosa y es que anoche cayeron entre 20 y 30 centímetros de nieve y en la zona de la subida a la Besurta, que era la parte más chula las máquinas no han podido pasar a pisar la nieve y además había riesgo de alud Entonces, han cambiado todo el circuito y ahora en vez de hacer una vuelta vamos a hacer 6 vueltas por llanos del hospital Así que, bueno... Pero es una pasada el paisaje ¡Vamos chicas! Sí, va a ser todo súper bonito Va a ser todo súper bonito y nos lo vamos a usar genial Genial, y ya está Hemos venido a aprovechar el anime Y ya está Y luego orgía ¡Y Miguel también ha venido! Así que bueno, espero que nos animemos ¡Te acuerdas todas! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, aguanta un poquito que va muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 to get away from your parents and I thought wow if I could take this in a shot right now I don't think we could work this out on the toes I don't know if it's fair but I thought how could I let you fall by yourself I don't see someone else ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí estoy con la otra campeonísima categoría promesa, ha sido una carrera súper bonita, muy dura, la primera curva más porque está el hielo muy blandito y tenemos que pisar mucho, pero luego ya mejor. Eso es, al final han sido 20 kilómetros, al final han sido 15 kilómetros, ¿verdad? Sí. Y todo en llanos del hospital, dando vueltas, 6 vueltas, por lo que he comentado al principio, había peligro de alud esta mañana en la Besurta y entonces las máquinas no pasaron y han tenido que recalcular todo el circuito. Bueno, hemos salido bastante rápidas, yo creo, con mucha ilusión, las dos primeras vueltas han sido, bueno, han sido 6 vueltas, las dos primeras vueltas han sido bastante duras porque la nieve estaba muy blanda y luego en las siguientes ya estaba todo pisado y ha empezado a soplar un viento bastante frío y se ha quedado toda la nieve un poco helada, ¿verdad? Sí, ha sido muy dura, a mí me ha parecido muy dura. Escurría bastante, he tirado un poco de cuadritos, aductores, sí, pero bueno, ya está conseguido, ya tenemos nuestro cencerro de José, el cencerro es lo mejor. Bueno, así que nada, que muchísimas gracias por ver estos vídeos, que a mí me hace mucha ilusión compartirlo, luego además es muy guay porque os veo aquí en las carreras y pues lo comentamos. A todo el mundo se conoce, está chido. Es verdad, a mí personalmente es que de verdad me encanta y me encantáis, es que me lo paso muy bien haciendo estos vídeos. Así que muchas gracias por todo, por vernos y un besazo enorme y animaros a venir a Trail to Heaven, Snow Trail, que es en marzo porque os va a encantar, mirad qué bonito. Una pasada de paisaje. Los Pirineos. Los Pirineos, una pasada. Nos vemos en la siguiente. Besito. No, 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 no. No, 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 no.